Una goleada como la que le propinó América a las chivas en una edición más del clásico se tiene que celebrar a lo grande y Guido Rodríguez lo sabe, por ello el argentino decidió festejar este arrollador triunfo con una de las comidas mexicanas más típicas del mundo, los tacos y la mejor manera de degustarlos para un conocedor es en un puesto ubicado en las calles de la Ciudad de México. En redes sociales un aficionado logró captar el momento en el que se ve al Alpi Celeste en una taquería en las periferias del Estadio Azteca, Guido aparece en un par de fotos con el puesto de tacos como fondo, Rodríguez parece que ya ha adquirido el gusto por la comida mexicana y en especial por este tradicional platillo callejero, por ello solo nos queda decir Guido hermano ya eres mexicano. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.